Hola, soy Dani Castro y estamos Liz Taylor Swift para un nuevo video Hola, estamos en Los Ángeles Hola, Cold Food Y acá hay de todo, bueno, estoy con el dedo, miren Se ve horrible en la cámara Ayer por ganarme un Minion me pasó esto Tocó la pelota de básquetbol A favor de la Dani, ganó el Minion Y este es un supermercado mega extra maravilloso, miren De verdad que acá en California se come super bien Hay de todo como orgánico, para veganos Como productos de muy buena calidad, sin azúcar Es maravilloso, es todo como perfecto y bonito Ay, castaña de cascupo, pero ahora sí Una degustación, Diego, a todo esto le dice degustación No sé cómo se prueba Pero amigos, me estás dando a degustar Mira, acá te hace la mantequilla maní hacia express natural sin aditivo O sea, de almendras, de castaña, de maní con churulado La máquina la muele, no sale por ahí Muy bien, jabones bellos Este supermercado es perfecto Mira, venden el panal, me estáis hueviando Venden el panal de abeja ¿Y cómo se come el panal? Mira todos los condimentos Voy a llevar esto Todas estas son veganas Todas estas son veganos No puedo creer que haya tantas cosas Es que esto es como el mundo feliz Miren Ay, esas galletas se ven maravillosas Estoy demasiado feliz Yo quiero un supermercado así ¿Cómo se va a llamar mi supermercado si yo pongo un supermercado así? ¿Dónde Dani? Estamos en... Smorgarsburg Smorgarsburg Es como panorama perfecto para el día domingo Porque hay distintos food trucks para comer Hay cositas artesanales Y en verdad un ambiente demasiado rico Y estamos como en un lugar industrial Mira, por ejemplo, aquí hay... Oh, qué lindo Todas las cosas la hacen acá mismo Ay, estoy igual a esta loca Pero mira esto, son tan bellos Ok, tú tienes... Chile ¿Qué puedes decir? Chichichi Lelele Ah Chichichi Chichichi Lelele Viva Chile ¿De dónde estás? Sinical Oh, Sinical Oh, Sinical Oh, Sinical Vidal Arturo Vidal Arturo Vidal Sánchez Es mi hermano Vargas Vargas Vargas, mi hijito rico Este es bello Y estos los traes Están muy lindos 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 ¿Lo intentaste? No, gracias Ok Quiero mirar Ok Ah, yo tengo que llevar de esto Tengo mi... Regla de autoimpuesto De que cada país que voy Y cada lugar que voy Tengo que llevar de algo De un artista No un cuadro así grande Ni nada Sino algo que esté pintado Por alguien de ahí Y lo voy colgando La pared de mi casa Miren, miren, miren todos los stickers que hay Puros stickers, miren Brillantín, no brillantín De estos para decorar la ropa Es que se mueren La cantidad de cosas que hay En verdad es demasiado bonito Demasiado bonito Es que está lleno de cosas lindas Acá hay timbres Por ejemplo este Timbres de todo tipo Aquí es bacano, acá, miren Miren todos los papeles que hay Se mueren Hay papeles de todo tipo a 1,99 Miren esto Miren este perro Miren La amiga de la chalota Un gato El gato ton Estamos en el autito Estamos parados No estamos haciendo nada Me tienen chato a estos cabrón Le compré una BMW para todo Y han peleado todo el rato Ah, en la hora de la vez Y porque se nos acabó el GPS Porque no tenemos Wi-Fi No era eso No tenemos GPS, ¿por qué? Porque el cable está malo You need my own Así estar con ellos Nadie se pesca Miren mi mano Santa Monica Piers Somos los turistas Y estamos viendo aquí Como es Santa Monica Tengo una cena para Monica Buva Dream El restaurante de Buva O sea, yo noté que mi película favorita es Forest Gump Yo tampoco sabía Miren Buva Dream Gump, Buva Gump Buva Gump Soy Buva Estamos en Buva Dream Buva Gump Venga, vamos a conocer el La tiendita de Buva De Forest Gump Ya, ahí está bien Mira Es bonita esta polera Miren todo de Forest Gump Los gorditos comen Estamos invadidos por palomas y gaviotas Acá hay uno gaviotas Estamos terminando nuestro paseo a Santa Monica Y para variar nos ha pasado algo Con la media cara Que asco Que el estacionamiento decía que era hasta las 11 y son las 11.10 Y aquí, aquí no es como allá como en Chile que igual queda gente Acá parece que se fueron a la casa ¿Y qué vamos a hacer? Y si rompís la reja Yo te juro que me tiro así y rompo la reja Y más encima Dani se le acaba de perder el GPS Entonces tampoco sabemos cómo volver a la casa El GPS que ya no funcionaba Justa, ¿por qué no pasan estas cosas? Estamos aquí Atrapados El auto Y hay una cámara Y si le saludamos a la cámara Hello Estamos atrapados Necesitamos volver a casa No quiero más, por favor Oye, ¿dónde puedo haber quedado? En la mesa de... Es que Dani no lo sacó Tú lo tenías en la mesa cuando nos estamos comiendo Ah, lo tenías, entonces está allá Eh, Dani, está el GPS No hay Wi-Fi No hay señal No hay señal Me estáis cuidando que no hay señal Nuestra situación actual No tiene nada de malo A ver, tengamos lado de mí Y... Acepta, ya que la mierda Atrévete a aceptarlo No puedes negar que todo este tiempo Lleva tu escondido, no es la mal Atrévete a generarme Ya no soy el niño que nos conoce De tanto tiempo Atrévete a aceptarlo Delante de todo Acepta que te enamora Me encanta porque los gringos son tan sociables Que nos vienen y nos quieren ayudar ¿O sea, voy a estar en YouTube? ¡Sí! ¡Holy fuck! ¡Estoy en YouTube! ¡What's up! ¡What is good! I'm Lyses Follow me on Instagram L-Y-S-S-E-S Underscore Se vaya a intenté con eso No hay caso No hay nadie trabajando hasta ahora ¡Chile! ¡Chile! ¡Uh! ¡No! ¡No! Es un nuevo día Es un nuevo día Hoy vinimos a Six Flags Vamos llegando Chubikey Chubikey Algo de la gallerita de Quijibre ¡Mis botoncitos! ¡Está comidado! Miren, es demasiado rara Y la gente grita más que la chuchuquilla ¡Ah! Es que va haciendo así Y hace así ¡BOM! 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 Miren como han enganchado ¡BOM! ¡Miren! ¡Esa vuelta! ¡Ja, ja, ja! Describe con una palabra La sensación de esta montaña rusa Fideo Sorpresa ¡Ay, qué asco! ¡Vida! ¡Ah! ¡Qué asco! Yo me sentía como un fideo Porque es... Igual sí o no Me sentía todo menos eso ¡Ay! ¡No cuesta! ¡Dale hola a chuchile! ¡Ahhh! ¡Qué asco, hermano! Me encanta la montaña rusa Pero me da miedo Tuvimos un mini accidente Ya no basta con mi dedo No basta con habernos quedado encerrado en el estacionamiento No basta con que mis maletas se hayan demorado tres días en llegar Además, a Diego se le cayó el celular Desde la linterna verde Yo lo vi morir Fue así ¡Mira, enfoca el suelo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Susssssss! ¡Mierda! Es que está aburrido. ¿Qué haría tenemos que tener la cámara cada vez igual? ¡No me digan, yo no sé que use ninguna wea! ¡No me digan! ¡No me digan! ¡Ven ahí, Leócalo! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Eh! 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 ¡Hola! Estamos en el hotel. Lo mejor es que hicimos la reserva en kayak.cl, así que fue demasiado fácil. Me encanta porque no me siento en una casa. Miren, acá el buffet del desayuno. Miren, esta es la entrada, el hall. Miren, el hotel es demasiado bella. Demasiado bello La piscina Me encanta Dani porque brillan mucho tus zapatillas Bueno, la piscina es bella Y aquí hay asientitos como para dormir siesta en la tarde Son las 6 de la mañana Y estamos en el Styler Swift para irnos a Nueva York Miren todas nuestras maletas y somos como una estrella Estrella de no sé qué, pero somos estrellas Siete maletas Reventando una bolsa con peluches Que ganamos en los juegos Mira ahí mi llama Lama Y allá arriba está el restaurante que les mostré Que tiene comillas demasiado ricas Como gourmet, taquilla y barata A buenos precios Estamos haciendo que quepan todas las maletas y no caben Estamos atrasados Y esto es un caos Llegamos al aeropuerto y yo veo que nuestras maletas tienen todas sobrepeso Así que estamos fritos Fritanga dijo la changa Miren El Seba dejó su maleta prácticamente vacía Ahí está toda su ropa Y aquí está toda la ropa que la tenemos que llevar arriba del avión Bienvenido al hotel California Yeah No No ¡Suscríbete!